Desde que estallase la guerra en Ucrania, en nuestro municipio se han puesto en marcha diferentes iniciativas con el objetivo de colaborar activamente con la recogida de material para poder ayudar a quienes huyen del conflicto. Sin ir más lejos, el Colegio Pablo Picasso de Manilva ha puesto en marcha una acción solidaria con este fin. Tal y como nos contaba el director Ernesto Romero, a través del tablón de anuncios de la plataforma Seneca y por correo electrónico, se ha contactado con los padres de los más pequeños para indicarles de qué manera podían colaborar. Semana Blanca, aunque estábamos de vacaciones, no somos lógicamente ajenos a lo que está ocurriendo a nivel mundial con este desastre de Rusia y Ucrania, desastre para Ucrania. Entonces, el mismo domingo se me ocurrió la idea de que se está recogiendo enseres para ayuda humanitaria a parte de la Ucrania. Pues nosotros que tenemos aquí un montón de familias, es más fácil a nivel colectivo, a nivel social o a nivel grupal recoger enseres que a nivel particular y llevarlos a un punto en concreto. Entonces decidimos que, en lugar de decir que cada uno lleve lo que desee donar a un punto clave, pues hoy es recogerlo nosotros en el centro y lo llevamos en bloque para donde sea pertinente. Ese mismo domingo llamé a Mario, el alcalde, aunque estuviésemos de vacaciones, pues bueno, aquí creo que Ucrania no entiende de muchas vacaciones. Entonces, el mismo domingo hablé con Mario, le pareció una buena idea y ya me dijo que ellos, como ayuntamiento, estaban haciendo una recogida de enseres para llevarlos allí a Ucrania a través de una asociación. Entonces, pues nos hemos coordinado con el ayuntamiento y este mismo viernes es cuando pasará el furgón de la asociación que está en coordinación con el ayuntamiento para recoger todo lo que vamos a tener aquí para donar a Ucrania. Lo llevarán a los puntos que ellos tienen pertinentes. ¿Qué es lo que se recoge? Pues sobre todo mantas, ropa, cositas para bebés, productos farmacéuticos. Comida verdaderamente no hace falta. Comida verdaderamente no hace falta ahora mismo, según me están contando desde la embajada, que también tenemos algún contacto. Y bueno, pues todo eso se recogerá entre mañana y el viernes y se llevará para el ayuntamiento. La verdad es que la gente solidaria, en la carta que enviamos a la familia, la colgamos en el talón de anuncio de Seneca para que lo puedan ver toda la febrera. Y aparte se envió por correo electrónico, es escrito. Y bueno, pues el colegio hacía alusión a que esto ha pasado ahora en Ucrania, pero bueno, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Entonces, pues el espíritu solidario y la labor de ayuda, el carácter prosocial, pues oye, tenemos que tenerlo todo porque hoy les toca a ellos y mañana nos puede tocar a nosotros. Entonces, pues verdaderamente las familias del Cifralopicaso se han volcado y creo que vamos a recoger bastantes productos para poder llevarlo a las personas que más lo necesitan. Muchísimas gracias, Néstor. Gracias a vosotros siempre. Una vez recogidos todos los materiales, desde el área de residentes extranjeros, cuya responsable es Laura López, se procederá a hacer la entrega a la Asociación Maidán Málaga para continuar prestando esta imprescindible ayuda. Cabe recordar que esta misma concejalía tiene tres puntos habilitados para que se puedan entregar los diferentes artículos. De esta manera, quienes quieran hacer una donación tienen que ceñirse al siguiente listado. Estos materiales pueden ser entregados en el Ayuntamiento de Manilva, en Calle Mar, en el Edificio de Usos Múltiples de Sabinillas, en Calle Miguel de Libes o en el Castillo de la Duquesa, así como en el propio Colegio Pablo Picasso de Manilva.